Hola, les tengo un desafío. Sigue las instrucciones. Ya, lo que tienes que hacer acá es que cuando yo nombre tierra, tú haces lo siguiente. Tierra, pasto, cielo. Y si yo te nombro pasto, ¿qué haces tú? Tierra y cielo. Perfecto. Tierra, pasto, cielo, 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 tierra, 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 tierra. Excelente. Los niveles de escritura son tres. Los cielos, cielo, el más alto, pasto, que es el nivel del centro, y la tierra a nivel bajo. Sirven para ubicar las letras desde su punto de inicio hasta su final, en el espacio que las líneas del cuaderno tienen. Cada letra tiene niveles de escritura diferentes. ¡T certainly cho la verdad! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.